Tenemos que partir la seducción de noticias con una lamentable noticia. Y aquí quiero sus más profundos respetos, porque hoy ha muerto una pieza de la historia de Chile. Sí, ha muerto una parte de la historia de Chile. Y quiero declarar luto nacional en este momento. El perejil, aparte, no se fijen en el perejil, gente. Lo que pasa es que tenemos una tragedia que contar que tiene que ver con el sensible fallecimiento de Orejón. Luto nacional, muere Orejón, el perrito ladrón de la empanada que se hizo mundialmente conocido por su video. Siguiente, Orejón, Orejón, el perrito del video que se robó una empanada, dejó este mundo el día de hoy. Fue el año 2017 en que Orejón saltó a la fama por un muy polarizador video donde aparece robándose una empanada desde una parrilla en Andacoyo. El periodista que hacía la nota lo adoptó y fue él quien contó la triste noticia este martes. Él adoptó la... ¡Ay, qué lindo! Él adoptó a Orejón, el mismo que hizo la nota de... el que estaba haciendo la nota, adoptó al perrito. El video causó tanto fueron que no otra vez se mostraron en distintas partes del mundo, en Asia, en China, en Japón. ¿Había unas fotos por ahí de Orejón? Vamos a ver el video en memoria de Orejón. El video viral. El producto, ¿qué estás diciendo? Está el último registro de Orejón. Bien, bien. El producto, ¿qué estás diciendo? Sí, empanadita y churraquita. ¿De dónde viene usted? De acá de Andacoyo, de Maquena. Me encanta con la... Sí, con Maquena. Este es mi trabajo. Está robando empanadas en el cielo, gente. Probablemente está robando empanadas en el cielo. Está robando empanadas en el cielo. ¡Róbate el cielo, Orejón!